La surracas casi a diario vienen al lugar Pero no es suficiente y me cansa vigilar Solo, siempre solo Mi amiga era la luna pero el sol la deslumbró Por las noches hablábamos las cosas de los dos Luego, fui testigo De lo solo que se quedó el trigal ¡Qué triste suerte! No poder siquiera moverme un poco al sur Hasta la luna se quedó dormida y la lluvia por el tejado redón Y yo sin nada por hacer Eso me pasa por ser Un espantapájaros Siempre solo Música Mi sombrero es marrón y mi cabeza es un balón Y hace treinta y dos años una chica que pasó Hizo Hizo Con su mirada Que en mi pecho palpitara un corazón Maldita suerte Maldita suerte No pude siquiera moverme ese día Quise decirle Desátame de esta estaca que me amarra este trigal Música Y llévame junto a ti Son siglos los que llevo aquí Y hasta hoy sé que soy hombre y no mujer Pero nada es lo que pude hacer Eso me pasa por ser Eso me pasa por ser Un espantapájaros Siempre solo Siempre solo Siempre solo Uno Grكos Un espantapájaros Lpo Un espantapáján